¡Majomeir! Tu casa en Israel vamos a estudiar un artículo de Rabio Cepitón estuvo aquí en Israel 3 semanas la verdad que es un placer queríamos que, bueno, cuando puede a veces viene acá en una clase varias veces, viene una vez o dos veces acá en otros años estuvo 3 semanas pero no tuvo tiempo 3 semanas estuvo vive en Estados Unidos vive en Estados Unidos y él es que, bueno, uno de los artículos que escribió, lo escribió ayer, lo sacó ayer quería enseñarlo, me pareció muy bueno tiene, siempre a él le gusta vamos a decir así, el otro día habló ayer hablé con él, le dice que a él le gusta hablar cosas que nadie habla eso es lo que tiene de bueno claro, claro, cosas que que no son habladas y que son de de información re importantes pero que normalmente no se habla o no se enseña por eso siempre le gusta buscar, porque hay cosas que están muy hablados, temas que están muy hablados, hay muchos escritos, pero hay temas que no por eso le gusta investigar bueno se llama yo amo Israel el nuevo sionismo ortodoxo interesante, vamos a ver el teatro de los profetas vamos a ver porque le puse este titulito el sionismo es el movimiento que impulsa el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral y promueve el crecimiento y la expansión de la población judía en Israel estamos de acuerdo? que vengan todos de Israel perfecto, acá estamos, creo que Mahon May la tiene bien clara ese tema porque es una yeshiva de todas gracias a Dios el sionismo ha triunfado en todas sus frentes y también ha evolucionado creo que uno de los aspectos más revolucionarios del nuevo sionismo es el crecimiento demográfico interno las familias tienen muchos hijos y eso es algo que es grandioso para Israel acuérdense en Egipto se acuerdan y se fortalecieron y así llegaron a su pueblo muy grande que cada vez se nota más Israel ya no necesita totalmente de la Aliyah como antes obvio que queremos que todos vengan a Israel pero antes era la desesperación sin Aliyah no crece pero ahora hay un gran número en Israel y se están reproducidas y se están multiplicando ahora es el judío de la diáspora quien necesita a Israel y tiene que elegir si se sube en hebreo Aliyah al escenario profético como protagonista interesante ¿no? subirse al escenario profético como protagonista entendido la frase todos los profetas hablan de volver a Israel si vos querés ser protagonista ser parte de las profecías o que querés quedarte afuera elegí lo que quieras o si quiere ver este milagroso espectáculo desde la tribuna o lo querés ver de lejos hoy quisiera referirme a un nuevo tipo de sionismo que veo aquí en Israel o sea nada después de haber estado aquí siempre viene siempre habla de Israel porque él vive sacó una conclusión nueva el rabino aún no se sube la verdad la verdad el rabino ya se tiene que subir es lo que le digo todo el tiempo ¿está bien? y es verdad es porque tiene la Keila y la Keila no lo deja ahí y está todo pegado a es como cuando hay un rabino en una Keila y toda la Keila como que depende del rabino en enseñanza es como que el rabino abandone el barco es problemático pero claro lo quieren tanto no lo de claro eso es lo que lo hizo cuando estuvo en la Argentina trajo una Keila después lo hizo una o dos veces que estuvo en otros países y trajo a gente de la Keila ¿está bien? estuvo un tiempo y después también otra vez salió porque tenía que enseñar está bien es argentino bueno dice así hoy quisiera referirme a un nuevo tipo de sionismo que veo aquí en Israel voy a ver si el rabino escuche la acotación que dijiste no voy a decir tiene razón el mismo dice tengo que bueno siempre ya está en algún momento ya ya se define ya tiene que venir hoy quisiera referirme a un nuevo tipo de sionismo que veo aquí en Israel un sionismo interno a ver sionismo interno adentro que sucede a partir de dos factores claves uno la alta tasa de natalidad dos la creación de nuevas ciudades ¿está bien? o sea hay alta tasa de natalidad en Baruj Hashem y Baruj Hashem se están creando muchas ciudades en Israel eso es buenísimo la construcción en Israel especialmente en la periferia está bien porque hay ciudades pero también en la periferia siempre se construyen para que las casas sean un poco más baratas las ciudades brasileñas ¿eh? Sharei si ya hay ciudades que hay más brasileros argentinos latinos colonias para comprender lo increíble que está pasando aquí para que sea algo un detalle para mí hay varias familias de El Salvador en Cojaviaco es algo chile Cojaviaco que es un puntito hay familias de El Salvador y el otro día vino el embajador de El Salvador a Cojaviaco a ver a las familias de El Salvador ¿no? 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 bueno bueno para comprender lo increíble que está pasando aquí comparemos Israel con Europa acá eso es lo que es bueno para notar la grandeza vamos a compararlo con Europa voy a dejar de lado conscientemente el gravísimo tema tema de los refugiados africanos y musulmanes que llegaron y siguen llegando a Europa a razón de un millón por año y me enfocaré en un tema sociocultural ¿no? en Europa ahora Israel versus el resto del mundo de acuerdo al periodista Israel Guy Behor muchos de los países europeos están en vía de extinción ¿por qué? porque Europa está pasando por una profunda transformación cultural wow tremendo imagina sin hablar de ese millón de árabes que están llegando que ya bueno eso inclina la bala bueno vamos a ver cada vez hay menos gente religiosa el cristianismo pierde popularidad en Europa y está siendo reemplazado por el progresismo cultural lo que se lo que caracteriza esta nueva ideología es su oposición miren eh o en el mejor de los casos su indiferencia al ideal de familia no que es la familia familia vieron lo que está pasando no hay que como que ya están dejando el tema de la familia papá mamá hijo hijo eso familia no entendieron o sea están dejando de lado esos conceptos de familia los ideales se concentran más en el derecho al aborto derecho al aborto que sería lo contrario no de engrandecer la familia la política de género que todo lo mismo ya entendemos no y el cambio climático que a forma o sea se dedican el derecho al aborto la política de género y el cambio climático más que a formar una familia entienden no están claros los valores porque si los valores están claros construís una sociedad buena pero si estás dedicado a las tonteras y más a la contra de lo verdadero está bien tener hijos había vieron la diferencia lo traía en coca-cola y pepsi pusieron interesante como era coca-cola estaba con lo de está bien con el sabor de la nueva generación y pepsi dice que decía pepsi que los géneros son para la música los géneros son para la música no para el ser humano está bien eh se animó pepsi a se animó muy bien coca no coca decía así pepsi no sé en qué país fue no sé estaba en la mano y viene mandando una etiqueta en brasil Pablo Reuters conoce ¿qué dice? colocaron en la capa de coca y hablando eso que los géneros están todos juntos y todo más claro ya es día no sé qué es increíble cómo le quieren meter a la gente la gente la mayoría son normales dije normales ya me van a pero o sea puede ser o sea la mayoría no tiene una inclinación así porque quieren decir como que claro que los niños decidan si son niños pero si es niño niño que le meten cosas raras en la cabeza al niño ya bueno está bien los ideales se concentran más en el derecho al aborto la política de género y el cambio climático que ha formado una familia tener hijos y disfrutar de nietos no va más lo más normal ¿no? lindos hijos y nietos no va más muchos no se casan ni se casan o se casan tarde después de los 40 o sea hasta los 40 años no se casan y los que se casan tienen generalmente uno o dos hijos que es menos de lo necesario para que la población se mantenga por lo menos en un número estable en otra palabra no hacen lo lo normal para que se mantengan el número entonces ¿qué pasa? este problema se entiende mejor cuando se ve las estadísticas estadísticas por ejemplo de países europeos como Italia España Portugal vamos Italia en Italia la tasa de natalidad es de 1.2 hijos por mujer la población está envejeciendo claro porque no hay juventud hay más gente más vieja o más anciana y no hay jóvenes la edad promedio edad promedio de 46 años se proyecta que en los próximos 50 años la población disminuiría de 60 millones a menos de 40 tremendo ¿no? en España la población pasará en los próximos 50 años de 47 millones a 33 está disminuyendo un montón ¿no? no y no sin hablar de todo el millón de árabes que llega obvio que va la mayoría entonces van a van a ser claro están en su plan eso es lo que trae la tasa de natalidad es de 1.3 por mujer la edad promedio 44 digo la edad o sea si la edad promedio sea 20, 25 está bien si la edad promedio es grande es como ¿entienden? o sea que hay menos gente que nace en Portugal la población es de 10 millones de habitantes 10 millones Portugal y se proyecta que para el año 2100 serán 6.7 millones poquito ¿no? la tasa de natalidad casi como Israel ¿no? ahora está Portugal la tasa de natalidad en Portugal también es de 1.3 hijos por mujer edad promedio 46 ¿entendieron? comparando bueno ahora vamos a Israel pero ¿entendieron? está decayendo y hay otros problemas muy graves los europeos abandonan las ciudades periféricas y emigran hacia la metrópolis o sea que no hay gente viviendo en los pueblitos en Italia por ejemplo hay alrededor de 6.000 ciudades fantasmas vacías ver este video que ilustra un poco mejor este tema muy poco conocido ahí mando un videíto en el y ahora ¿por qué dijo el nuevo sionismo ortodoxo? porque el rabo quiere hablar del mundo jaredí así que normalmente el mundo jaredí sería como no es tan sionista ¿no? como o sea nosotros sabemos sionismo Israel habitar Israel ir a la tzabá se va el ejército se entra y el mundo jaredí es fuerte en Torá Torá, Torá pero no tanto el ejército pero vamos al mundo jaredí pero no al tema del ejército al tema de poblar la tierra de Israel ¿entiendes? porque eso también es sionismo ¿no? sionismo es poblar la tierra de Israel ahí vamos y eso esto está generando va a generar pobreza ¿en dónde? en Europa en el mundo esto está pasando también en Colombia los jóvenes no quieren tener hijos los jóvenes entonces quieren se va a amenorar la población pero eso va a traer pobreza ¿por qué va a traer pobreza? porque ya no los cámaros no se están llevando ah porque no hay gente demás no hay producción no hay producción no hay producción está bien está bien bueno vamos a ver la sociedad jaredí pasemos ahora a Israel justo me habló alguien y me interrumpo ah me olvidé si pasemos ahora a Israel en Israel la tasa de natalidad nacional vieron cómo era 1.3 o 1.3 en Israel es 3.1 eso es alto por mujer casi tres veces más alta que la de los países europeos y se proyecta que la población judía en los próximos 50 años que ahora se estima en 9 millones supere los 18 millones de personas se va a multiplicar Baruch Hashem la edad promedio en Israel 29 la edad promedio de 29 se acuerdan 44 o 45 y cada vez se construyen más ciudades en la periferia y ahora viene lo grandioso que cómo se habita eso ¿no? esta explosión demográfica se debe en gran parte a los nuevos sionistas entre comillas la población jaredí que se suele llamar en castellano ultra ortodoxa dice el rabo personalmente me disgustan estas etiquetas pero aquí las uso en un sentido práctico el jaredí es el judío observante que suele dedicarse lo más plenamente posible al estudio de la Torah exteriormente se caracteriza por vestir de blanco y negro por lo general los hombres usan sombrero la sociedad jaredí comenzó en Europa luego de que los primeros reformistas judíos ¿está bien? normalmente ultra ortodoxa más en el mundo shkenazi porque ahí nacen los reformistas los primeros reformistas judíos de 1840 impulsaron la asimilación luego de haber obtenido el derecho a la ciudadanía ¿está bien? y entonces decían bueno tienes que asimilarte a la sociedad francesa la sociedad inglesa ¿está bien? los líderes rabínicos ortodoxos de ese entonces como el Hatam Sofer decidieron que para sobrevivir y preservar sus valores debían aislarse lo más posible del resto de la población o sea como nació el movimiento ultra ortodoxo ¿entendieron por qué? como ellos se fueron a este extremo ellos se fueron al otro extremo e ir más allá de la ortodoxia clásica de ahí el término ultra ortodoxo como una reacción pendular al peligro inminente de la asimilación que al final diezmó a los judíos reformistas porque de verdad todos los que tenían ideología reformista y ahí el casamiento en el principio cuando empieza reformista se podían casar con no judías no estaba prohibido casarse con no judíos y entonces se empezaron a casar con no judíos y desapareció entonces se fueron diez mandos un análisis más profundo acerca de las características de la comunidad jaredí y las diferencias internas entre las comunidades ortodoxas de israel merece un artículo aparte la verdad que eso es para hablar otro tema está bien pero no es el tema de ahora los nuevos colonos va lo hace le paso la segunda hoja una para mí pasamos la segunda hoja ahí paso la hoja eso hazlo dale la mitad para el otro lado vamos rápido me ayudas muy bien muy interesante el tema no? 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 siempre muy hay que darle el like está llegando la segunda llegó él está escuchando está escuchando vamos sigo leyendo el título los nuevos ahí llega llegó alcanzó tengo una más máxima después la que tengo yo tiene bueno hay justo va los nuevos colonos pero el punto que quiero destacar es que los judíos jaredim son los nuevos sionistas realizados o sea como que son sionistas prácticos en el tema de que eh van estableciendo y ocupando la tierra israel que eso es importantísimo ¿cuál es el tema? una vez conquistar la tierra israel y ocuparla o sea vivir en la tierra israel y barujayen como con la jaredim ahora va a explicar son numerosos y se espane y todo es buenísimo aunque ellos digan que no son sionistas claro aunque ellos digan que no son sionistas en verdad son sionistas son más sionistas muy bien muy bien me gusta esa eh también tú eres sionista es verdad pero el punto del que quiero destacar es que los judíos jaredim son los nuevos sionistas realizadores los nuevos colonos la tasa de natalidad en la sociedad jaredí en israel es de 6.5 vieron que antes era 3 lo normal en israel no hablamos del punto latino humi porque el latino humi porque este en el punto 5 5 punto ah no sé habría que ver esta lista jaredim 6.5 ¿sabes lo que es? hay un montón una de las más altas del mundo la sociedad jaredí tiene una de las más altas del mundo el judío jaredí se casa como promedio a los 23 años de edad el crecimiento es de la población jaredí en israel que ahora se acerca al 15% es de aproximadamente 4% anual bueno para hay más datos por ahí en estas últimas semanas el gobierno de israel ha aprobado la construcción de tres nuevas ciudades entendido que 6.5 significa que cada familia promedio tiene entre 6 y 7 hijos ¿entendido? wow está bien y ahora aprobaron tres nuevas ciudades dos de ellas en el Negev en el sur en el desierto viene del proyecto la primera de estas ciudades es Qesif cerca de la ciudad de Arad Arad es más cerca de Bercheva lo más al sur más cercano y después viene el desierto y Eilat que no hay nada entonces ahí quieren empezar a poblar una zona desértica que será convertida Besrat Hashem en un Bergel que sí está planeada para ser ocupada en unos pocos años por unos 100.000 Yehudim Haredim se comunicará con el resto del país a través de la planificada expansión del tren de Israel van a construir todo el tren para que se una cerca de la ciudad habrá una zona industrial un centro de comercio atracciones turísticas de paisajes que son alucinantes por su beso lindo ¿no? bien bien no, pero está bien no, pero está bien ¿se tendencia a poblar o no? ¿eh? ¿se tendencia a poblar o no? no, no espera ¿van a regalar los departamentos? no creen que sea regalar acá en Israel es difícil que sea pero va a ser más barato siempre cuando uno compra en el proyecto y recién después barujas en Israel es así se compra terminó al año pum subió 50% la propiedad es en el... acá sube la propiedad todo el tiempo para vivir allá tenemos que ser súper jaredín ¿no? no, está bien no, no, no pero, pero entonces la idea está buena o sea, vieron comparado con Europa que la periferia desérticos ciudades desérticas acá es lo contrario la segunda ciudad que fue autorizada es Tila también en el sur de Israel muy cerca de la población beduina de Raat y con todas las condiciones de transporte industria comercio turismo anteriormente la ciudad será poblada por 80.000 judíos jaredín también es el punto que a veces al no poblar a nosotros y están en la... conoce la famosa ley de la selva de los beduinos ¿no? que es un tema muy político en Israel que como se los para hay mucho robo bueno, pero tenemos que nosotros habitar mostrar ahí hacer presencia eso es sionismo que es el sionismo vamos a ver el datileumie es clásico en el mundo en los yetajim ¿no? en Betelis todos los yetajim donde vive Radani bueno, ahí se van a habitarlo pero también hay que hacer patria en todo Israel todo Israel pero hay algo interesante que a pesar de todo esto del aumento de niños ahora que el estado aprobó el GAN que paga está de 1 a 3 años creo que el estado va a pagar a los niños ah si claro, que los padres ya no van a pagar que no tienen que pagar que... ah, ah aprobó para el Mahón que también sea... wow, wow es extraordinario o sea, o sea, Israel también apoya todo esto, si y mon y mete mucho dinero para... para... mucho dinero si mejor... normalmente, o sea cuando uno del GAN en adelante como que ya es estatal no hay que pagar pero normalmente el Mahón es muy caro acá o sea, la guardería es lo que sería de uno y si ahora Israel va a subvencionar la guardería extraordinario ya tienen 21 extraordinario entonces, una ciudad que sí otra ciudad Tila con 80.000 la tercera ciudad que fue aprobada estos días es Dorot y Lit financiada por el sector privado Jaredi es prácticamente un asentamiento en Shombron y albergará otros 100.000 habitantes todo esto aparte de otra ciudad de Jarediot ya establecidas en los últimos 10 o 15 años como Modim Elit 100.000 Betar Elit 100.000 Ramat Bechemesh 160.000 y muchas otras ciudades muy buenas y madres llegan se construyen para Jaredim arrasan los Jaredim son muy nuevos y tienen siempre la conciencia de importancia de comprar la casa y los Jaredim es así se casan y ya cómo cómo a lograr a ver si se puede comprar una casa es algo difícil en Israel porque es carísimo no hay de no sé se la arreglan se arreglan yo tuve amigos que vino de los Estados Unidos hace dos años y medio y ya compró un departamento Jaredi es Jaredi y ya compró un departamento Baruch Hashem Berajá Berajá de Israel Mitos y prejuicios le pone a la última parte del artículo hay muchas cosas que se puede criticar a la sociedad Jaredi como cualquier otro segmento de la complejísima comunidad judía o sea algunos van a estar de acuerdo más con esto con esto porque no van al ejército entonces uno puede discutir tradicionalmente se habla de baja participación en el ejército o en el mercado laboral pero esto es lo que el Rao quiere decir que últimamente no están así que sepan que no están así pero cada vez que vengo a Israel noto una mayor integración es verdad el mundo Jaredi está mucho más integrado está bien y cada vez vas a ver más que salen a trabajar o sea si antes era solamente Torah y no había trabajo no ahora trabajan y estudian Torah y hacen una carrera terciaria y hacen una carrera y hay un montón de sectores universitarios ya para el mundo Jaredi y cada vez se abren más que se dieron cuenta que es normal que tenés que trabajar tenés que mantener la fe es normal y en el ejército también en el mundo Jaredi está entrando mucho en el ejército está bien muchos de equipa negra o que no surugano están entrando en el ejército hay un montón ahora que el estado es religioso mi hijo me dice que en la base que donde estaba no había bekeneser no había ahora llegaron con tagna como bekeneser con todo en todas las bases están poniendo así en todas las bases como que están teniendo su propio bekeneser wow eso es buenísimo que Baruch Hayel tenemos un gobierno hoy en día tenemos un gobierno que en mayoría religioso de derecha entonces se hace todo para apoyar esa ideología genial wow pero cada vez que vengo a Israel noto una mayor integración veo más soldados Jaredim y escucho acerca de un renovado interés en combinar estudios de Torah con otras carreras con salidas laborales un tema que antes en el mundo Jaredi era tabú es verdad en el mundo Jaredi eso no y salir a trabajar era como algo mal visto hoy en día no es mal visto perfecto me parece que se dieron cuenta es normal yo voy a defender la teoría que sí que hay que trabajar hay que estudiar Torah Torah es lo máximo pero tengo que trabajar tengo que mantenerme no vivir de la Torah ¿eh? pero vamos a trabajar si ya sé está bien pero bueno entiendes ahí está la ideología esa y bueno obvio pero que hoy se discuta abiertamente o sea hoy no es un tema tabú entiendo que era un tema tabú antes como que no se hablaba o lo veían mal está bien hoy en día no no lo ven mal está bien por supuesto que hay quienes no quieren ver este progreso y prefieren imaginar el status quo de los prejuicios en el mundo a lo mejor a veces Giloni el laico que critica al mundo jaredí a lo mejor va a seguir criticando ah ustedes hacen esto y esto y no quieren ver que en verdad no están así porque prefieren seguir criticando pero no están así en verdad hay de todo le ven un total ah sí 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 los últimos años los últimos 20 años un montón le ven un total o sea siempre lo ven como un global lo ven como un global y ven pero ya tienen ese prejuicio de antemano y ya está ahí critican ah ustedes ninguno va al ejército ninguno trabaja son unos parásitos mentira 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 no en el mundo jaredí jacídico jacídico se trabaja todos los jacídicos trabajan en el mundo jacídico es sabido está bien muchos tienen mucho mucho dinero algunos están en diamantes otros en el mundo jaredí también el mundo jaredí jacídico jaredí jacídico ahora litaí no jacídico también últimamente porque vos estás viendo a la juventud que también quiere estudiar y también quiere trabajar quiere vivir bien quiere obvio que la Torá es con sacrificios sacrificios pero de nuevo como bien dijiste la Torá también te dice que tenés que trabajar ahora no vamos a discutir la filosofía es una ciudad que es jaredí jaredí jacídico y súper comercial súper comercial es verdad aparte de nuevo es comercial que tiene muchos negocios es economía entre ellos mismos o sea ellos como que trabajan entre ellos mismos sin negocio sí es verdad es verdad beneficia a todo el país porque el comercio beneficia a todo el país odio entonces pero el rabo entendió lo que el rabo quiso decir que podría en una porque el rabo tampoco el rabo se identifica más con el mundo de Ati pero Baruch Hashem lo que el mundo jaredí está haciendo perfecto a veces muchas veces siento que algunos judíos que no simpatizan con la religión miren aquí ha tirado una patada los que no simpatizan con la religión o sea no juzgan al judío jaredí con los mismos prejuicios que un antisemita juzga a un judío secular ¿entendieron? ¿entendieron? o sea viene el antisemitismo te va a decir a todos y va a decir o sea los argumentos antisemitas son todos mentiras ¿está bien? y va a juzgar cualquier judaísmo o judaísmo de esa manera a veces parecería que nosotros mismos aplicamos el mismo argumento que Dios no lo quiera la sociedad jaredí consciente o no está cumpliendo con los sueños de colonización consciente o no lo están haciendo de Itiashbut sionistas y con el anhelo de David Ben Gurion que urgía a los ciudadanos de Israel a pobrar el Negev el sur de Israel siempre decían hay que poblar el Negev y ahora con esto bueno ¿no? di un artículo di un artículo muy bien nos quedó nueve minutos para empezar algo de la fe ah algo más esperen esperen que leo otro artículo y ahora